Música Hoy en el vídeo de nuestro canal les vamos a hablar de las setas en la dehesa. Coincidiendo que se han celebrado recientemente las jornadas micológicas en Fuentes de León, hemos acompañado a Alejandro Albarán, miembro de la Asociación Juvenil Medioambiental La Sotarraña, en su salida al campo. Actividad que realizan en estas jornadas, que cuenta ya con 18 ediciones. Buenos días Alejandro. Buenos días Inma. ¿Qué variedades de setas encontramos en nuestras dehesas? Bueno, pues encontramos mucha variedad de setas, como hoy estamos encontrando muchas macroletbiotas, también se pueden encontrar los champiñones, los agaricus, también podemos encontrar otras especies un poco más tempranas, como son las amanitas, la amanita cesárea, también setas no comestibles, como podemos encontrar la amanita muscaria y la amanita faloide, que ya sabemos que es una de las más mortales, y también uno de los reyes de la dehesa, el boletus aéreo y boletus edulli, que como ya sabemos tiene su interés comestible bastante bueno, está muy codiciado en la gastronomía. Todas estas especies que he nombrado son de otoño, también en las dehesas podemos encontrar en primavera especies como el gurumero, la amanita ponderosa, también la amanita verna, que es lo contrario y es venenosa, mortal, o como aquí conocemos en Fuentes de León, también que es muy conocida, es la cagarria, la morchela, bueno, morchela ecuestre o otra especie. Normalmente muchas especies pues nacen en corro de bruja y aquí pues se va intentando, no es completa, bueno, se va intentando así con el semicírculo hacer un corro de bruja. ¿Y esta qué especie será? Será una lepillota, al no tener el pie a tigrado. Pueden ser setas alucinógenas. Un boleto posiblemente. ¿Qué variedad es la más buscada? Bueno, pues hay muchas variedades que son muy buscadas. Aquí, precisamente, pues de las más buscadas tenemos los boletos, que son muy buscados para su venta y también porque son muy buen comestible y se utilizan mucho en las comidas. También se suele buscar mucho la tana, la amanita cesárea, y que también tiene un alto valor los años que hay pocas especies, pocos individuos. Y después, bueno, pues también ya un poco de agaricus y macrolepiotas. También es muy buscado en los pinares el Astarius deligiosus, el níscalo, que también se busca mucho. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu colaboración y a la Asociación Medioambiental La Sotarraña por organizar estas jornadas micológicas que cada año van teniendo más afluencia de público. Bueno, muchas gracias a ti, Isma. Y un placer poder haber hecho este vídeo para todas las personas que no han podido asistir por unas causas u otras y que a lo mejor pues desde sus casas puedan conocer también un poco más la micología en el campo estando en directo en la recogida. Así que ánimo desde aquí a que el próximo año pues así... Y nada, pues siempre agradecido a todas las personas que vengan a colaborar y bueno, a ti, Isma, pues por darnos vos también un poco en las redes sociales. ¡Gracias!